El número de docentes ha aumentado, pero ¿qué ocurre? Se ha cambiado el sistema. Hemos pasado de un sistema en el cual el docente sacaba del aula a dos o tres alumnos de pedagogía terapéutica o de admisión y lenguaje, se los llevaba a su aula de PT y ahí les impartía las horas que más o menos eran necesarias, que le instaminaba los servicios de orientación y podían ser un número de horas importante a lo largo de la semana. Este año se ha cambiado, se ha hecho algo que yo creo que es positivo, es potenciar el sistema de inclusión y atender a los alumnos en el aula en vez de sacarlos de ese aula. Pero ¿qué pasa? Que ese mismo docente que el año pasado sacaba a tres alumnos y le daba clases a tres alumnos al mismo tiempo, este año al entrar en el aula solo puede atender a un alumno. Lógicamente, porque es una cuestión de matemática, si el año pasado había un número de docentes de educación especial para que este año los alumnos tuvieran el mismo número de horas, harían falta el triple de docentes. Y aunque se ha aumentado ese número de docentes, no se ha aumentado en un número tan importante. De ahí que, al final, algo insisto en que es bueno, lo que ha desembocado en que los alumnos de PT estén recibiendo menos horas, como una cuestión simplemente matemática. Gracias. 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 Gracias.